¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¡Vamos, mi gente! Sé que tú no quieres, que estás aquí, que estás aquí Siempre tú me escribas de alguna manera Si te busco por aquí, me salgo por allá Lo único que te quiero, no me hagas sufrir más, Rubén ¡Vamos, todo! ¡Y la noche! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! Salsa Ese es Un paso de la vida real Ojalá No toque las puertas de su hogar Nadie tú no pierdes No tienes la culpa Es un niño Te llorando Y su padre no cumplió Nadie tú no pierdes No tienes la culpa Que tu niño está llorando Y su padre no cumplió Fue tu inocencia auto en mujer A dejarte conversar Y el consejo que tu padre te brindió No sufició perecer Porque como Pedro por su casa Aquel hombre se pasaba Con la risa de engaño Se llevó Lo que vacía tu vida No pares niña Todo está perdida La mano fuerte Que te fue activa Que la segunda Aparecí No llores No llores No llores Mi niña no llores No llores más No llores No llores Mi niña no llores Mi niña no llores No llores más No por favor Es lo que hizo popular El grupo Nietzsche De Calco Te pintó pajaritos en el aire Te pintó pajaritos en el aire Nunca más volvió Te pintó pajaritos en el aire Todo lo bueno Con fin, con saquejón Te pintó pajaritos en el aire Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela Te pintó pajaritos en el aire Y donde se pase buena No llores de la Tintó pajaritos en el aire Tu suave, la suave Tintó pajaritos en el aire Tu suave, la suave Tintó pajaritos en el aire Jaramilé, jaramilé, jaramilé Tintó pajaritos en el aire ¡Vamos! ¡Vamos! Van a pésar de conmigo Se andaba a mi Pátacón, pátacón ¿Qué se parece? ¡Salsita! Se lo ponen, se lo ponen, ponen Tome body, tome body Tome body pages en el aire La casa de amor, nuestro barboteo Tome body pages en el aire Con todos los cantillos Tome body pages en el aire Con la piedad que tengo, tengo tampoco al lío Tome body pages en el aire que viaja en Japón, que viaja a Nevada y al final el bufón se salió por la voluntad como en los cuentos de hadas, todo que suena de los favoritos en el aire y al final el bufón se salió por la voluntad 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 la voluntad la voluntad el bufón se salió por la voluntad